Yo participo en las actividades que deja la profesora de danzas. Yo participo generalmente en el comité ambiental. En muchas actividades como la educación física, danza, participando casi todo. Y participo en las mesas locales donde se decide el futuro de los estudiantes de Puente Aranza. Y yo participo en los proyectos de convivencia que se realiza en mi colegio. Personero de la vida de Capón de la Esperanza. Yo participo en el colegio creando cultura y conciencia respecto a la identidad de la sociedad e individuo. Bueno, pues yo he participado en eventos como llevando las inquietudes que tienen los estudiantes del Colegio Divino Maestro. O del salón, varias veces a eventos importantes. Tenemos una huerta donde trabajamos en el sembrado de plantas medicinales y ornamentales. Pero nosotros defendemos los derechos humanos. Yo participo en mi colegio como estudiante. En mi ministra de fútbol. Bueno, y un saludo es para el alcalde. Vamos a hacer un fin minuto para ustedes. ¿Qué mensaje le quieren mandar al alcalde? El mensaje que le mandaría es que como que de alguna manera haga algo para que por si la gente vota algo, que esa misma persona lo recoja y sepa reciflarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!